Donde van a ir a celebrar, seguramente algunos lo harán en grupo, otros lo harán en el grupo global con la seño, otros lo harán en familia, pero a no perderse ningún chico, ¿no? Y a los chicos a no escaparse. Fuerte los aplausos para los chicos que tocaron la imagen y se parcinaron, ¿eh? Muy bien ahí los chicos, tomando entonces la bendición del niño, vamos a seguir entonces haciendo fotitos, vamos a agradecer la presencia de nuestro intendente, el doctor Julio César Bravo, que ya está aquí con nosotros, brindando por supuesto testimonio también de esta magnífica noche. Y yo quiero agradecer la presencia de los directores de las escuelas, están presentes los equipos directivos de las escuelas.